¡Gracias por ver el video! 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 en casa, empate con sabor a victoria ante Gerena al que fuiste muy superior Córdoba ve en casa, os gana pero no lo merece ¿Qué le ha faltado al equipo? ¿Se quejaba Paco Amate en las últimas semanas de que llevaba mucho tiempo sin anotar al equipo, con una falta de gol que le estaba lastrando mucho ¿Ha sido el talón de Aquiles? Yo pienso que en los últimos mes y medio, dos meses, sí es verdad que hemos echado mucho en falta el gol, creo que desde el partido de los barrios nos llevamos 4 o 5 jornadas sin meter gol, empatando 0-0 perdíamos 0-1 pero al final el fútbol es por racha, el año pasado en el ascenso metíamos los goles con la oreja es de estas veces que como sea pero entra el balón y estas últimas jornadas hemos tenido por miles de ocasiones que tú dices, ¿cómo no puede entrar a la pelota? pero al final esto es fútbol y no hay otra Utrera, Ciudad de Lucena, Gerena son los equipos que van a jugar el playoff tú que estás enfrentado a ello ¿crees que al final la clasificación ha hecho justicia? porque se ha quedado fuera un Córdoba B que ha tenido momentos de brillantez y momentos de ser un equipo compacto pero se ha quedado fuera Sí, pero yo creo que justo la clasificación yo creo que ha sido bastante justa en lo que nos hemos enfrentado a ello me han parecido los equipos de playoff que ahora mismo son los que yo he visto más superiores al resto o más profesionales y que perfectamente podrían estar en una categoría superior sin despreciar ni mucho menos al Córdoba B pero sí, es verdad que Utrera por ejemplo creo que es un serio candidato a ascender pero vamos, sin ninguna duda Un equipo, aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones yo creo que tenía el mejor equipo de la categoría el mejor once de la categoría yo creo que lo tenía Utrera Sí, yo cuando nos hemos enfrentado a ello tanto allí como aquí hemos visto que eran jugadores de supercategoría a nivel individual lo que tú dices a nivel de once de jugador por jugador un equipazo Después por plantilla quizá el recreativo tenía más fondo de armario pero el once yo me quedo con el de Utrera Sí, porque yo recuerdo los partidos que jugamos en el colombino hoy en Utrera y sufrimos infinitamente más en Utrera un equipo muy vertical que combinaba muy rápido que jugaba con muchos automatismos una circulación muy rápida y llegaban muchísimo nos llegaron muchísimo en ese partido yo recuerdo que Nauce sacó unos cinco o seis balones claros que fue al final clave para poder llevarnos un punto desde el San Juan Bosco que a la postre yo creo que también ha sido vital para la permanencia porque ahora nos ponemos a pensar si no hubiésemos conseguido ese punto podríamos haber hablado de otra situación totalmente distinta son de esos puntos que se le dicen que son puntos de permanencia yo creo que también tiene ese sabor y yo estoy de acuerdo contigo yo creo que el Utrera por juego incluso por juego yo creo que ha sido el mejor de la categoría un equipo muy potente muy fuerte ya lo dijo Paco tras el partido un equipo que intimida allí fue un espectáculo nosotros ya lo veíamos un equipo muy agresivo que llegaba muy rápido a la meta rival pero también ahí demostramos que sabemos competir y que hemos competido muy bien contra los equipos de arriba que apretamos fila como se dice el equipo achicó agua y conseguimos sacar un punto de allí muy valioso Otro handicap que habéis podido tener es el estado del terreno de juego de Luis Rodríguez Salvador un hombre como Paco Amate que todos los conocemos le gusta el juego asociativo que haya circulación de balón que la gente se asocie bien y el campo no lo permitía Sí, la verdad que llevamos que el año pasó también al final de temporada también el campo ya empezó ahí en pica hacia abajo y este año pues tampoco hemos conseguido llegar a ponerlo a punto y sí es verdad que nos ha perjudicado bastante porque al final nosotros intentamos hacer un juego combinativo de tener posesiones largas de tener el balón a Paco Amate ya lo conocemos y nos ha perjudicado bastante sobre todo con rivales de nuestra categoría por así decirlo de nuestra liguilla que son partidos que podemos dominarlo más y nos ha perjudicado más eso que beneficiamos pero al final cuando te encuentras con equipos que quieren jugar de tú a tú y eso pues también le perjudica a ellos y nos beneficiamos pero en esta situación pues nos ha venido mal ahora que sí Tema de las lesiones también lesiones de larga duración como la de Álvaro lesiones momentos puntuales de jugadores importantes como Manuel en este tramo final de temporada Lolo también estuvo alguna jornada el propio Adrian Boxing en definitiva no la han permitido tener una continuidad cuando quizás mejor estabais porque hay que poner en valor el acierto de la dirección deportiva de Toni de Paco Amate o de quien conforme la comisión deportiva cartallera de las tres incorporaciones de invierno Álvaro Cascajo Antonio Ponce y Nauces son tres hombres que dieron un plus al equipo yo al final con Álvaro y con Ponce llevo desde Alevines prácticamente con ellos en la categoría inferior y los conocía ya perfectamente y Nauces cuando estuvo en el recreo también lo conocí y nos han venido tanto a nivel de futbolístico como a vestuario yo creo que Nauces sobre todo en el aspecto de más veterano y eso ayuda bastante a la gente más joven y ha sido como un padre por así decirlo para nosotros y la verdad que muy bien lo que viene a representar lo que hablábamos antes que la apuesta del club por quedarse y por crecer claro lo que hemos comentado son tres incorporaciones tanto cascajo con esa velocidad con ese desborde que la verdad que se demuestra que tiene ese puntito de la segunda federación que a nosotros nos ha venido estupendamente también Ponce tú lo has comentado con el caso de Dani cuando a un jugador tú le das la confianza pues Ponce la tuvo desde el minuto menos uno con Paco ha jugado todos los partidos y prácticamente de titular y sin cambiar y se ha demostrado que tiene un despliegue físico tremendo Ponce y también el caso de Naucé que se han demostrado los galones un portero con experiencia de Champions de Primera División que ha cogido la rienda y que tú ves los números que ha hecho y prácticamente sale a medio gol por partido es decir y nos ha sujetado muchos partidos yo recuerdo como te comentaba y te repito el caso de Eutrera allí no sostuvo directamente allí ya sacó unos cuatro o cinco balones que la verdad que nos permitió ya sacar ese punto y es lo que tú dices cuando se acierta en los fichajes de invierno se nota ese plus y lo hemos visto incluso en los datos en esta segunda vuelta el décimo equipo de la segunda vuelta por puntos 20 puntos ahora nos acordamos mucho los puntos que se escaparon en la primera vuelta los puntos que se han escapado en esta segunda vuelta Sevilla los barrios cabecenses con el Córdoba B pues podríamos haber ya pensado que hasta hace un mes el equipo podría estar salvado prácticamente para un hombre criado en la cantera del recreo aunque tuviste un paso por la cantera del Betis ¿qué se siente cuando te enfrentas al recreativo y ves que en tu equipo que estás en el rival hay más canteranos que en el propio recreativo es curioso es curioso y también al final te hace pensar pero bueno al final la gente espera y al final tenemos que buscar la salida afuera y buscar otras oportunidades al final esto es fútbol el recreo puesta por una cosa ahora mismo si es verdad que hay más canteranos que antes cuando estaba el equipo en segunda vez era mucho más complicado por así decirlo entrar pero bueno al final la forma de gestionarlo cada uno cada club como vega oportuno y ya está ¿tienes un año más en Cartagena? de momento no termináis terminamos y ahora bueno ya Toni tendrá a ver esos primeros terminar a ver como estamos y ya Toni tendrá que hacer ¿pero ha habido ya conversaciones? yo personalmente todavía nada no hay nada hablado todavía bueno Toni que te lo quitan este de los buenos este de los que está cotizado en la categoría Toni que te lo quitan así que hay que hablar rapidito no te esperes mucho porque Dania Suero es uno de los mediocentros más valorados de la categoría ¿habrá revolución en la plantilla como se espera en el recreo también en el Cartagena o intentarán mantener el bloque? yo creo que el bloque siempre es importante lo que es mantenerlo ya los jugadores se conocen ya el año que viene incluso viendo los ascensos que se pueden dar los no descensos desde segunda federación puede ser que a priori la categoría sea un poquito más liviana en ese sentido porque si contamos con que no se da ningún descenso desde segunda federación y se da otro ascenso desde el grupo décimo de tercera subirían cuatro equipos de división de honor y eso a priori a priori aunque después como tú dices en el fútbol son 90 minutos y los partidos son una historia pero a priori la categoría sería un pelín más liviana un pelín más fácil por decirlo de alguna manera y yo creo que con ese escenario y el mantener el bloque que ya los jugadores tienen la experiencia de tercera de este año que les serviría para el año que viene y el conocerse todo yo creo que esa sería mi apuesta aunque como ha dicho Dani ahí es cuestión de que Toni trabaje de que empiece a hablar con los jugadores y que se decida lo mejor siempre para el Cartagena y para como tú dices para empezar a sentarme para empezar a crecer la categoría va a ser complicada Fran porque ya de por sí lo es con la idiosincrasia de los equipos por la competición tan igualada y porque hay equipos que van de los que pueden subir por ejemplo a Yamonte sería una apuesta brutal sería un equipo con miras a estar de la zona media hacia arriba porque por población por historia por la estructura y por lo bueno que viene con la ola buena desde abajo y después equipos como el Coria si sube que es otro histórico que se va a nutrir de cantera de Sevilla y Betis y va a tener buenos futbolistas allí en definitiva que aunque ya no esté el recreativo y a lo mejor el Utrera se meta van a quedar ahí equipos fuertes y potentes y al final también hay varios equipos que son profesionales por así decirlo que entrenan por la mañana que se dedican solo a fútbol Colozo Blanco claro Serena también Córdoba B Sevilla C que son equipos que prácticamente físicamente sobre todo se nota mucho que entrenan todos los días por la mañana y nosotros por ejemplo entrenamos a las 7 de la tarde y la inmensa mayoría pues que no viene de un Lolo que viene del Lama o Manolito que viene o no Boa que son jardineros que cada uno al final tiene sus vidas y es más complicado ese aspecto competir y aún así pues estamos ahí dando guerra que también viene de valorar ya te digo yo que el Sevilla C del próximo año va a ser mejor que el de este año porque la jornada de jugadores que viene del Sub-19 del División de Anos-Gubelín que está jugando la Jun-League es superior es una generación superior a la de este año por eso te digo que igual no hay tantos nombres pero el potencial va a ser para ser uno pero bueno ahí va a estar al Cartaya dando el 2 de pecho y seguramente pues con ese año más de experiencia ha sentado ya en la categoría seguís entrenando ya habéis terminado Amato es muy pesado esta semana todavía quiere entrenar un par de días más y hacer una comida despedida y eso a él le gusta como le dice las conjuras del equipo y nada ya por finalizar esta semana la temporada que son después mucho tiempo sí después él empieza a entrenar en verano ya empieza ya a llamar que quiere empezar a entrenar cuanto antes y a él le gusta entrenar le gusta ¿qué hace un futbolista como Dania Suero en esas vacaciones tan largas que eso pueden tener? pues la verdad que me gusta hacer deporte o sea que tampoco paro mucho si es verdad desconecto un poco más de fútbol sigo a lo mejor con los niños y eso como entreno pues sí sigo con ellos ahora que aguanto hasta junio pero me gusta hacer deporte o sea que no paro si pádel, bici no sé qué un poquito de pesa y eso también me gusta ¿y cómo es esa relación entrenador-jugador? pues la verdad que dentro de ti mismo se pelean los dos es bonita es bonita porque al final tanto cuando estoy de jugador pienso cosas de entrenador y cuando estoy de entrenador pues me relaciono un mensaje que le doy a los niños de lo que me gustaría que mi entrenador pues me enseñasen a mí entonces la verdad que ahí hay una contradicción pero es bonita me gusta bueno podríamos decir un secreto el padre de Dani Azuero fue jugador mío o sea que la diferencia es en el accion el fútbol no la ha llegado a él no bueno hombre pero es buen tío seguro que el valor está inculcado seguro vega la bici le pega la bici al padre es lo que va a inculcar el fútbol me vino por otro lado bueno Frank ¿qué hacemos ahora tanto tiempo sin fútbol? pues va a ser complicado porque ya uno estaba en esa rueda de todas las semanas de entreno de preparar los partidos ya eso va a ser más complicado pero bueno lo primero que se cierre la temporada como tú dices ya mirando un poquito para Cádiz está ahí pendiente del Cádiz B y después a empezar a planificar porque es cierto que aunque tenemos la desventaja de que tanto tiempo sin fútbol pero también está la ventaja de poder planificar cuanto antes de empezar a mirar jugadores porque tú sabes que Paco el mercado de la provincia lo mira mucho y el tema de la división de honor también le echará un vistacillo porque también hay buenos jugadores y esa es la ventaja de ese impact de tanto tiempo sin fútbol que por lo menos la planificación se empezará con más antelación y ya con las miras siempre puestas a la próxima temporada pues muy bien ha sido un placer Dani tenerte aquí es un placer verte jugar pero tenerte aquí y hablar contigo con vosotros y un buen ratito pues mucha suerte que el Cádiz nos eche esa manita que nos hace falta para irnos tranquilos de vacaciones y que el año que viene si es en el cartalla o si es en otro equipo donde tú decidas que las cosas te vayan bien muchas gracias muchas gracias Ardi gracias a todos